Acaiciando el infinito, perdidos en el tiempo, solo tú y yo el horizonte, nuestro lecho. Las palabras se vuelven aire con cada suspiro compartido, y en este mundo creado, solo nuestro amor resuena claro. Las palabras como violencia rompen el silencio, se estrellan en mi pequeño mundo dolorosa, pues para mí me atraviesa, no lo entiendes, oh mi niña, odio, todo lo que siempre necesite, está en mis brazos. Las palabras son muy innecesarias. En lo alto del monte, firme como un roble, José Jesús, su nombre se alza en eco, un guerrero en la paz, la leyenda de un hombre, el saxo suena y su espíritu responde. Con cada nota su historia se cuenta, el saxo llora, ríe y siente, que abran tus pasos siguen, marcan el compás, traen esperanza, un ritmo y nada más. Dulce melodía que hable sin palabras, en el vuelo de tu voz, la magia se desgrana, la luz de tu mirar, brilla como estrellas, cantando hasta el final en esta noche bella. Sueños de niño, mirada de luna, en tu voz un halo de ternura, sublime suave, al ritmo del viento, cautivas el alma y se detiene el tiempo. Bailamos en la luz, sombra y figura, en cada paso vives la aventura. Tu voz es pura, intensa y tan viva como el arte que trasciende y derriba. Michael, tú en el escenario brillas, cambiaste el juego con tu estilo guías. Es muy criminal, en ritmos que fluyen, rey del pop, tus movimientos incluyen. Gracias por ver el video.